Espero que estés súper bien, el día está hermoso, soleado y bueno vamos a disfrutar esta acuarela, es una marina muy sencillita, todas las pinturas que hacemos aquí en YouTube son cuadros sencillos que te ayudan si eres un principiante, si eres un niño y los que tenemos ya un poquito más avanzados, tenemos la liga ahí abajo para que puedas inscribirte y comprar tu curso ya más avanzado, pero para empezar estos cursos o por ejercicio, igual si ya tienes un nivel más avanzado y lo que quieres son hacer ejercicios, esos están perfectos, yo hago ejercicios toda la vida, no importa el nivel que tengas, a veces hacer cosas muy sencillas, te despeja la mente y te ayuda a resolver algunas cosas que luego se te atoran, verdad? Muy bien, entonces te decía, es una acuarela muy sencilla y viene un barquito de este lado, hacemos como un triángulo para el barquito y está de frente, entonces esto lo vamos a tirar una línea lo más derecha que podamos, alta, y lo dividimos a la mitad y hacemos así como un poquito de líneas curvas que nos marcan, me imagino que es un barco de madera, entonces con un poquito el trazo de madera. Porque puse demasiado línea lo voy a borrar porque luego se va a complicar con la acuarela, se mezclan, verdad? Más adelante vamos a poner otro barco, también un poquito de frente, este está menos, como queriendo estar un poquito más ladeado, pero sin embargo está de frente, si voy, ya me quedo un poquito. Tiene una línea aquí en el centro, entonces aquí ya se ve hacia atrás pero no se ve hasta donde llega y se pierde, todo lo de atrás no lo podemos ver, entonces no lo ponemos. Nada más esta parte, pues para los que saben de barcos, pues es lo de adelante, quién sabe cómo se llama. Y luego el mástil, si se llama así, va súper grande, este, que está en primer plano, súper alto, uno que cruza y los cables, o sea, súper ignorante, yo en barco, se nota, verdad? Bueno, las cosas estas que bajan del DC, no, no sé, son cables, son cuerdas, ¿ok? Solo pintamos lo que vemos, ¿sale? Y los reflejos, los reflejos de ambos, de ambos barquitos, aquí se pierde porque quedó muy adelante, entonces así lo vamos a dejar, es un trazo muy sencillo, no nos vamos a complicar para que no se nos vaya el tiempo, porque estamos hablando de una acuarela muy sencillita. Entonces, vamos a trabajar en húmedo, empezamos con el cielo, mojamos toda la parte del cielo, humedece con tu pincel, pasa un poquito encima de la montaña para que no quede la línea dura o recortada, sino que quede difuminada. Después, voy a hacer el, este, valga la redundancia, el cielo con un azul ultramar, y voy a poner un poquito de nube, que aunque se ve que es un día brumoso, hay un poco de sol y no está, y la bruma se mete a la montaña, entonces vamos a hacer que se meta, por eso te dije, humedece también la montaña. La montaña va en azules porque está muy lejos, es que las montañas no son azules, no, sí son, no son, no son azules, pero con la distancia se hacen grisáceas, y te da una sensación de azul, o de morados en los atardeceres, o de rosas en la mañana, también, también en la tarde se ven rosas, o sea, según el atardecer que estamos poniendo. Entonces, con este azul ya estamos empezando a marcar la nube, ¿lo observas? Con el espacio negativo, o sea, con la montaña sacamos la nube, la nube ¿qué color es? Pues blanca, ¿verdad? Blanca, 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 blanca. Entonces, pero la voy a difuminar para que parezca una nube, cambio de pincel, para poder lograr el efecto de difuminado en forma de nube. Y ya tengo la nube que está encima de la montaña y que se pierde la montaña con este, con el cielo. Aquí le voy a poner un poquito de línea, que cuando se seque se va a ver todavía más perdida, ¿no? Como que queriendo estar ahí la montaña. Queda muy bonito, muy difuminado. Luego, aquí abajo, creo que voy a oscurecer otro poquito más. Entonces le meto un azul un poquito más oscuro en la parte, para sentar la base, ¿verdad? Para que no se quede como tan perdida como el cielo. Y le pongo un azul un poquito más oscuro. ¿Cómo lo oscurecí? Pues yo le puse un poquito de negro, porque ahí lo tenía en mi paleta. Pero le puedes poner un poquito de verde oscuro, o rojo, o morado. Y con eso se te oscurece bien bonito. Y aquí le voy a poner un poquito de morado, para que no me quede tan oscuro. Y lo difumino. El foo hice con el pincel. Y difumino. La puma o nube se baja hasta el agua, ¿no? Entonces aquí, observa cómo le hice. Antes de que terminara de secar, le di en forma horizontal unas pinceladas con pura agua. Y así ya, este, voy a difuminar el cielo con el agua. Perdón, la montaña. La montaña con el mar. Para que quede perdido todo como una nube, ¿no? Entonces si quiero marcar la nube, voy a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora en el agua. Voy a ponerle azul, un poquito de verde. Tiene un poquito de verde. Voy a dejar un espacio para la nube. Y luego voy a poner en forma bien horizontal los trazos del mar. Aquí aguas con los barquitos. De que no vayas a pisar el barquito con el pincel. Y te quede ya del color que no querías, ¿no? En este caso, pues, si tiene un color oscuro. No puedo poner color oscuro encima. Pero qué tal si el barco es de color blanco, como el primero. El que está en primer plano. Entonces sí, me meto más en problemas por haberme pasado. Entonces acostúmbrate a delimitar desde un principio con la pintura y con el pincel las áreas, ¿no? Y pues mantener la concentración. A mí me pasa que me empiezo a desconcentrar y me empiezo a equivocar, ¿no? Entonces me mantengo concentrada en lo que estoy haciendo. Y es más difícil que me equivoque. Eso no significa que no nos vamos a equivocar. Claro que nos vamos a equivocar. No, pues, está hecho. Pero, pues, lo que podamos se corrige y lo que no se vuelve a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya tú decides qué vas a hacer con tu pintura. Si te salió más o menos, la corriges. Si está todo súper mal, pues yo lo que hago es que mejor la vuelvo a hacer, ¿no? Y cuando algo no me sale, lo repito tantas veces, sea necesario, hasta que me salga. Y te paso ese tiempo. Y esta disciplina la puedes aplicar a cualquier cosa. Si te dedicas al ballet, si te dedicas a la gimnasia olímpica o a la patineta. Nada sale a la primera. Siempre hay que estar intentando, intentando, hasta que no salga. Y lo que no salió, no te frustres, o sea... Le puse un poquito de verde encima. Y de este lado tiene... Le voy a poner un azul muy claro primero. Bueno, eso ya me quedó verde. Un verde azul muy claro. Y después vamos a poner un poquito de amarillo como de... De atardecer. Un poquito. La verdad no lleva mucho. Unos reflejos en azul. Entonces ya tengo bien mojado mi papel. Necesito que se seque un poquito. Pero antes de que se seque por completo, voy a hacer el... Este pincel que está más seco. Aquí como la nube. Lo voy a difuminar en forma de nubecita. Para que se vea que la nube entró un poquito al agua. A la parte del agua. Si has visto esas escenas donde está la nube bien abajo. Que también pues le decimos bruma, ¿no? Bruma o neblina. Y entonces se une con el piso. Y da este tipo de reflejos, ¿no? Le pongo mi pincel, lo seco. Y trato de quitar la pintura, pero en forma de nube. Y así voy creando esta sensación de nubosidad. No sé si inventé esa palabra o si existe. Ahora voy a hacer el barco que está atrás. Con un pincel más delgadito. Que es de color café. Tiene un cafecito un poquito oscuro. Y a este café le voy a mezclar un poquito de amarillo en la parte derecha para darle luz. Y un poquito de oscuro en el lado izquierdo. Entonces aquí le puse el cafecito con amarillo. Le dejó la luz en la orilla. Y difumino. Y del lado derecho pongo el mismo cafecito. Pero lo voy a matizar con un color más oscuro. Para que se vea que es sombra, ¿no? Que está del lado de la sombra. Y le ponemos este azul. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ya está la sombra. Ya quedó un matiz. Tengo que esperar a que se seque o tocarlo así y ver. Pero pues se ve que está mojado porque está todo el papel largadito. Entonces voy a hacer el barco de adelante. Con un azul cobalto. O sea, más. Ah, no sé. Este es como crucia. Es un azul verdoso, más clarito. Porque el barco es de color blanco. Pero pues está reflejando el azul del agua, ¿no? Y lo difumino. Del otro lado voy a poner el otro azul. Que va como una contraluz aquí. Un reflejo muy fuerte. Entonces voy a tomar un azul más oscuro. Y voy a poner una sombra aquí. En la parte de la punta del barco. Que va a bajar con el reflejo. Se va a ir hacia abajo con el reflejo del barco. Y lo difumino. Y del otro lado voy a hacer lo mismo. Pero en un valor tonal un poquito más claro. Mismo color. Pero valor tonal más claro. Y le puse un poquito de verde también. Para reflejar. Esto de aquí se queda blanco. Porque es una superficie plana. Y le está entrando toda la luz. Pero la parte de atrás del barquito. Donde ya. Está como estacionado. Porque no se ve que traiga nada de gente adentro. Entonces es muy posible que el muelle esté pegadito. Nada más que aquí en esta pintura no aparece el muelle. Entonces solamente podemos ver. Parte del barco. En un tono más oscuro. Porque lo que está adentro. Esto termina aquí. Chicos. Y ya secó el papel del otro lado. Para ponerle los detalles. Hace ratito traía el pulso terrible. Vamos a ver si mi pulso ya mejoró un poquito. O seguimos con un pulso de. Aquí en México decimos de maraquero. O sea que toca las maracas. Y para abajo. Luego las líneas que van. Que hace ratito decíamos no. Pues son. Como cuerdas. No sé. Son súper delgaditas. Otros detalles. Otros detalles. Ok. ¿Qué nos falta? En los reflejos. Bueno vamos a hacer primero los hilos del otro lado. Con un pincel súper súper delgadito. Y rogando a Dios que nos salga la línea derecha. O al menos lo más derecho que se pueda. Y vamos a hacer las líneas que cruzan. Que ya sabe Dios cómo se llaman. Para las velas. Y de dónde va la vela. Y la portabela. Y la quincea que vela. Tengo un zancudo que me está molestando y moleste. Hay un chorro de zancudos. No sé qué hace con ellos. Me tienen con la paciencia. Colmada. Aquí queda un poquito azul. Entonces lo repito aquí. Ahora como son cuerdas. Pues no tienen que estar así súper súper. Sí están tensas. Pero no pasa nada. Así se te va un poquito la línea. Se ve hasta más natural. Y tiramos la línea de abajo. Que es el reflejo. Entonces como es reflejo. Pues no va tan derechito de repente. Por el oleaje. El oleaje hace que la línea se. Se mueva. Por eso los reflejos siempre están así. Chiquitos. Y vamos a hacer los reflejos del barco. ¿Qué pincel vamos a usar? Este. Vamos a usar un pincel medianito. Y vamos a hacer. Los reflejos del primer barco. Con azul y un poquito de verde. Y pues se debe llevar café. Del mismo café del barquito. ¿Verdad? Se refleja el color también. En el agua. El agua funciona como un espejo. ¿Verdad? Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Pero así más azules. Porque de este lado. Pues el barco es azul. Y pues blanco. Es azul. Es blanco. Entonces no necesitamos. Ponerle otro color más que. Verde y el azulito que está reflejando. Y marcamos las líneas del. Del oleaje. Entonces aquí de plano se me borró. El reflejo del mástil. Ah, pues lo vuelvo a poner. No pasa más. ¿Verdad? Y aquí veo que el mar está demasiado transparente. Lo cual me gusta. Pero. Como queda le voy a poner un poquito de más colorcito. En algunas partes. Por ejemplo aquí. Uy. ¿Te acuerdas que ahí había una nube? Bueno. Acomprichamos para. Remarcar esa nubecita. Que ya se me había olvidado. Que no quede la línea. Muy recta. Porque es. Es. Un efecto de nubecita. Y ponemos un poquito de. De azul en el lado. El mismo azul que hemos estado usando. Si te faltó delinear un poquito el barco. Es buen momento para. Aprovechar y darle otra delineadita. Donde se nos haya ido la línea. Si se fue chueca. O si le faltó. Etcétera. Pues aprovechamos para. Arreglar detalles. Aquí no lo quiero tocar. Si estoy ya seco. Podría pasar encima. ¿No? Pero no sé que no está seco. Mira. Ahí. Ya sabe que no está seco. Entonces. Es mejor pasarlo por un ladito. Y con un pincel muy delgadito. Difuminarlo. Para que no se vea recortado. Mira. Lo correcto es dejarlo secar. Pero pues como estoy corriendo video. Pues entonces. No me da chance de dejarlo secar. Y el ambiente está súper húmedo. Que es que viene un huracán. Estamos esperando el huracán. Pero si hay bastante humedad en el ambiente. Entonces eso se refleja. En el papel. ¿No? Que hay mucha humedad. Pero eso no significa que no podemos pintar acuarela. Solo significa que hay que tener más cuidado. En algunas partes. ¿No? Tenía mi hija un maestro en la universidad. Ella estudió arquitectura. Y les daba la materia de acuarela. Y decía. No. Cuando está húmedo no podemos pintar. Y no había clase. Y yo le digo. No. Eso es puro pretexto. Para no dar clase. Ok. No digo el nombre del maestro. Porque ni siquiera sé cómo se llamaba. Pero bueno. Sí se puede pintar. Solo se batalla un poquito. No lo niego. Sí se batalla un poquito. Ahí está. Ok. Con eso terminamos nuestra acuarela. Es una acuarela muy sencillita. Espero que la hayas disfrutado. Comparte este video con otras personas. Bye. Hasta la próxima. Chau.